Amén Rezala salve, rezala salve Rezala salve, entre sudor y polvo Rezala salve, entre sudor y polvo Rezala salve Rezala salve, cuando mi bien llega Las hermandades, cuando mi bien llega Las hermandades Las hermandades, las hermandades Las hermandades, entre sudor y polvo Rezala salve Ave María, purísima Señorita, con tu vida María, madre de gracia, madre de misericordia Que la vida en las manos, paga la señora Amén María, por tu mirada Por tu mirada Que llena de alegría Paloma blanca Que llena de alegría Que llena de alegría La obra Que llena de alegría Que llena de alegría Es tu Dios te salve María